En este video vamos a ver 10 cosas que no sabía de Roberto Rivas Número 10 Laureano y Mauriz, dos de los hijos de Daniel Ortega, vivieron por un tiempo en la mansión de Rivas en Costa Rica, mientras cursaban la universidad Número 9 Cuando Rivas y su familia mandaron a traer 14 vehículos a Nicaragua en 2009, él logró un descuento de 5 millones de cordobas en impuestos Número 8 Cuando Don Roberto desea vacacionar en Nicaragua, puede hacerlo en su moderno caserón con insuperable vista a la belleza de San Juan del Sur Esta propiedad apareció en el programa de televisión House Hunter y estaba valorada en 835 mil dólares Número 7 Rivas nunca fue un buen matemático En 1970, cuando era un adolescente, reprobó esa asignatura en cuarto año de la secundaria, según entrevistas con amistades y familiares Número 6 Nadie sabe de dónde sacó su fortuna ni cuánto tiene en total Su declaración de probidad es uno de los secretos mejor guardados de la Contraloría General de la República Número 5 Para movilizarse en su colección, posee dos jets privados Pero llega a poseer hasta tres, valoradas en 2.3 millones de dólares, según una investigación de la prensa en el 2009 Número 4 Si Rivas pagó su casa de Costa Rica, valorada en 3 millones de dólares, con su salario oficial de jefe del Consejo Supremo Electoral Tuvo que ahorrar su suerto de forma total por 50 años, pues supuestamente gana 5 mil dólares al mes Número 3 Un ex trabajador de Rivas reveló que en su mansión de Costa Rica hay 8 habitaciones Dos alcobas para huéspedes y 15 empleados que duermen en camarotes y tienen que vestir guantes blancos Número 2 La prensa ha publicado una multitud de desvarios políticos y económicos protagonizados por Rivas Entre los que destacan su rápido enriquecimiento La compra de varias casas, un BMW, un Mercedes Benz, un Porsche, tres aviones, etc Número 1 Roberto Rivas era muy cercano al Cardenal Obando y Bravo Pues la madre de él llevaba casi 50 años sirviéndole al religioso Se ha dicho que esa alianza hacía a Roberto Rivas un personaje intocable Y bueno este ha sido todo el video por hoy Dale like si te gustó y suscríbete para ver más contenido como este